Bueno, estamos en unas jornadas técnicas, ¿no? Contadme qué vaya a dar hoy. Pues venimos a transmitirle un poquito a las niñas nuestra pasión por el baloncesto y a enseñarles pues de lo que podamos, ¿no? Que sepan cosas más técnicas, tácticas, pero también nuestra experiencia y nuestra vivencia. ¿Vuestra experiencia de dónde? Nosotros somos dos jugadoras del Milar Córdoba, del equipo que ascendió el año pasado a Liga Femina 2 y bueno, acabamos la Liga hace un par de meses y hemos venido, hemos estado hablando un poquito con ellas, les hemos estado contando nuestra experiencia, nos han estado preguntando muchas cosas y bueno, yo creo que... Bueno, tanto desde pequeñas como es la experiencia de este año. Y creo que se han quedado con las cosas más importantes y que al final... ¿Con qué edad empecéis vosotras con el baloncesto? Pues yo empecé, mamá, yo empecé en cadete y ella siempre... Y yo empecé con cinco años, en baby. ¿Y qué impulsó a meterse el baloncesto, que eran el tenis, el fútbol o cualquier otro deporte? Yo, por ejemplo, yo... ¿Lagrimas? Yo estaba decidiendo entre... Yo probé todos los deportes, por eso empecé más tarde y tuve que decidir entre tenis y baloncesto y el equipo y baloncesto por el equipo. O sea, aparte de porque el deporte en sí me generó mucha motivación, pero por las compañeras, por el equipo, porque al final la diferencia de un deporte individual no estaba sola, tenía otra relación con el equipo. Y yo empecé a jugar porque yo estaba en el Carmen, en el colegio del Carmen y allí era todo baloncesto y además estaba mi amiga y yo pues lo vi y me gustó mucho. Y también por ese rollo de equipo, de muchas niñas, de... y me lo pasaba muy bien. Fui a probar y me lo pasé muy bien y desde ahí pues... desde ahí hasta ahora. Creo que al final es un deporte que yo creo que engancha. Que el tipo de competición, el que he estado, al final engancha mucho. ¿Os habéis lesionado mucho a lo largo de vuestra carrera deportiva? De hecho vengo, ya me rompí el cruzado y hasta hace 10 años y ahora vengo, estoy recién opera de menisco. O sea que a ver lo que puedo ir haciendo hoy, pero ya voy poquito a poco. Al final compitiendo al nivel que hemos hecho este año y año pasado y entrenar muchas horas, al final es inevitable tener algunas lesiones. Pero yo creo que con trabajo, sobre todo con trabajo y constancia al final se sale. ¿Qué es lo que os gusta a cada uno independientemente? ¿Qué es lo que os más os gusta del baloncesto? Uf, cuál es el público. Yo creo que... El público, la gente, la gente. También, también. Pero no, yo sobre todo la relación con el equipo, con mis compañeras y el trabajo en equipo para poder conseguir algo. Y luego al final es que el baloncesto tiene algo que te engancha, que te genera... Yo que sé, un deporte que tiene, que dentro del propio deporte tiene muchos retos y tiene muchas cosas que conseguir. Y no sé, al final te genera esa pasión y ese, no sé, es un amor por el baloncesto que no es complicado. Al final, bueno, lo que hemos dicho, al final lo que te quedas de esto son, sobre todo, las experiencias y las personas, que eso es lo más importante, creo yo. Y bueno, yo es que soy una loca de la competición, de competir, de... El baloncesto es algo que es un deporte, que creo que no pasen muchos deportes, que al final se puede decidir todo en 10 segundos. Entonces, esa adrenalina, esa, no sé, esa chispa, es lo que a mí, por lo menos, me engancha mucho. Pues nada, que disfrutéis mucho y bienvenida a Montilla, ¿vale? Muchas gracias.